Todo el mundo piensa que los conejos somos lindos, pero estoy aquí para decirte la verdad. Si una hembra joven da a luz por primera vez y fue demasiado estresante, se comerá a sus bebés. Si tiene miedo durante el parto, se comerá a sus bebés. Si su entorno es demasiado ruidoso, se comerá a sus bebés. Si no tiene demasiada experiencia y no sabe realmente qué hacer, se comerá a sus bebés. Y luego te dices a ti mismo, ¿qué? ¿En dónde está el padre para protegerlos? ¿En dónde está? ¿Quieres saber qué hace? A veces los bebés apenas nacen, el padre los matará solo para poder reproducirse con la hembra lo antes posible. Esto es lo que hace este maníaco seco. Los conejos que comen zanahorias solo existen en tu imaginación. No le hagas caso a este estafador de Bugs Bunny, porque si solo le das zanahorias a tu conejo, se morirá de desnutrición, porque los conejos salvajes nunca comen zanahorias. Para que tu cabecita entienda, las zanahorias están cargadas de carbohidratos. Sería como alimentar a un niño pequeño solo con dulces, y eso es una mala idea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!